... ...horas antes de la apertura de la Bienal ARPA... ...el equipo responsable de su ejecución... ...da vida a esta octava edición... ...que nace con una temática muy concreta... ...el lema, el eje central de la Bienal... ...que es en torno a la innovación... ...pues se ha hecho que haya muchas más instituciones... ...empresas y muchas más participantes en ese sentido. En esta edición se está creando un nuevo modelo de feria. Pues bien, esta misma idea la hemos aplicado... ...a la propia feria de ARPA... ...hemos hecho esta arquitectura de calidad... ...esta arquitectura efímera... ...buscando algo que tuviera que ver... ...con la integración de todos los expositores... ...y nos ha permitido yo creo que hacer una feria... ...no solamente poderla sacar en tiempos de dificultad... ...sino además haber mejorado el aspecto de la feria. Serán cuatro días con alrededor de 150 eventos... ...de carácter científico y técnico... ...arpa es desde su primera edición... ...hace ya 14 años... ...un punto de referencia periódico... ...para la reflexión sobre el patrimonio. Desde el punto de vista visual... ...desde el punto de vista también... ...de la creación artística contemporánea... ...una feria de calidad... ...y yo creo que esto pues a lo que ya podemos ver ahora... ...pues se puede decir que lo hemos conseguido. ...arpa es inaugurado en su octava edición... ...por su majestad la reina doña Sofía. ...bueno pues yo creo que hoy es un día importante... ...para Valladolid y para Castilla y León... ...hemos inaugurado... ...la octava bienal de arpa aquí en Valladolid... ...la única feria... ...en España de estas características... ...una de las más importantes a nivel europeo... ...además hemos contado con la... ...presencia en la inauguración de su majestad la reina. La bienal viene potenciando en sus distintas ediciones... ...su aspecto profesional y económico. Arpa Negocio cuenta con la presencia... ...de la casi totalidad de empresas españolas... ...dedicadas a la restauración... ...y muchos proveedores de servicios y productos. Digamos bien hay muchísima gente de muchos sitios... ...a conocer nuevas cosas. A mí me parecen muy importantes y muy interesantes... ...estas ferias... ...porque además yo como persona que trabajo en el sector... ...aprendes, te relacionas con gente... ...ves proyectos que se están haciendo en otros sitios... ...y sobre todo comprendes cómo es posible innovar... ...en este campo... ...y cómo este campo puede ser un yacimiento importante de empleo. En esta bienal... ...encontramos que no es muy multitudinaria... ...pero sí que es muy especializada... ...digamos que este es nuestro target... ...tanto de negocio como de difusión. De hecho nosotros no acudimos a otras ferias... ...referentes a la construcción, solo Arpa... ...básicamente porque no es una feria bulliciosa... ...pero sí es una feria muy especializada... ...que nos permite contactar con ese sector. A pesar de la coyuntura y los retos actuales... ...hoy se habla de crecimiento. Me comentaban que el nivel de expositores... ...por ejemplo de empresas y de acreditados de empresas... ...al contrario de lo que es la tónica general... ...en el sector de congresos... ...está aumentando y ha aumentado. Este es un país de talento... ...reflexionar sobre esto me parece absolutamente interesante... ...y un acierto por parte de la Junta... ...el haber centrado esta octava bienal... ...en la innovación y en la investigación... ...pero sobre todo en la innovación como concepto. El programa Arpa Iniciativas... ...ofrece una completa agenda de ponencias... ...además de un espacio específico... ...en el que participan... ...asociaciones y pequeños ayuntamientos. Otro espacio acoge a los 233 profesionales... ...de distintas nacionalidades... ...que asisten al Congreso Internacional. Como protagonista... ...la innovación en el patrimonio cultural... ...y también un reto... ...un cambio de visión. No en vano nuestra meta es conseguir... ...que el patrimonio se convierta... ...por sí solo... ...en recurso generador... ...de desarrollo socioeconómico. Abierto por Arpa... ...abre a todos los visitantes de la Bienal... ...numerosos museos... ...en todo Castilla y León. La forma de innovar es la forma de avanzar... ...de hacer llegar también... ...el conocimiento que vamos adquiriendo... ...de nuestro patrimonio a los ciudadanos. Los museos... ...grandes protagonistas de la cultura... ...están también presentes en esta edición. Tenemos un museo por provincia... ...y hemos pensado que es una oportunidad muy buena... ...para darnos a conocer al público en general... ...pues hemos pensado que además convenía... ...traer aquí alguna de las actividades... ...que más destacan... ...y que son las que... ...la que mejores resultados nos están dando... ...que son los talleres. Me parece muy importante... ...que en un momento como el que estamos... ...atravesando ahora... ...el emprender proyectos de este tipo... ...que permiten además... ...que los profesionales entren en contacto entre sí... ...discutan sus problemas... ...el que además haya salido... ...de un cierto marco tradicional... ...de lo que es el patrimonio... ...y se haya planteado desde el punto de vista de la innovación. Y lo que pretendemos es luego... ...preparar unas guías audiovisuales... ...muy específicas... ...para que la gente con discapacidad... ...sepa exactamente... ...cuando vaya a visitar un monumento... ...de estas características... ...qué grado de accesibilidad tiene... ...a dónde va a poder ir... ...y qué espacios... ...pues no va a poder visitar. Comienza la segunda jornada... ...y este gran foro de debate... ...en torno al patrimonio... ...cuenta con más de 15 nacionalidades... ...por primera vez... ...asisten personas de Jordania... ...Cuba y China. En esta ocasión... ...hemos traído... ...la última inscripción... ...que la UNESCO hizo... ...de patrimonio... ...de valor universal... ...que es el camino de tierra adentro. Desde que nos invitaron... ...no hemos dejado de venir... ...seguiremos viniendo... ...porque... ...le vemos... ...a estas reuniones... ...grandes posibilidades... ...eso de intercambio... ...de vinculación... ...internacionalización... ...a través de la plataforma... ...europea Evoque... ...en tiempos de crisis económica... ...es crucial maximizar... ...el uso de recursos... ...bueno, la plataforma se estructura... ...en torno a nueve líneas... ...fundamentales estratégicas... ...incorpora a una serie de empresas... ...alrededor del tema... ...de la conservación del patrimonio... ...que son fundamentalmente pymes... ...y de nuevo... ...un espacio específico... ...dedicado a innovación. El poder tener... ...ARPA Innovación... ...una feria dentro de la Gran Bienal... ...con la presencia de más de 25... ...prototipos vinculados a la investigación... ...al desarrollo, a la innovación... ...en materia de conservación y difusión... ...del patrimonio... ...y poner a todas estas personas... ...y centros de investigación... ...que han creado el prototipo... ...ponerles en contacto con expertos... ...con empresas, con profesionales... ...para el intercambio de experiencias... ...y que esos prototipos puedan circular por el mercado... ...yo creo que eso es importante... ...y de cara a la internacionalización... ...porque también participan... ...un gran número de países europeos... ...y no solo europeos... ...sino de otros puntos del mundo. El nodo Fentousal... ...es un grupo de la Universidad de Salamanca... ...y el ejemplo que traigo aquí... ...es de una limpieza de un lino... ...de un penton medieval... ...utilizando estos equipos de láser... ...de Fentosegundo. Nosotros somos fabricantes... ...de unas nuevas materias primas... ...que son nanopartículas de óxido cerámicos. Esto es un ladrillo hidrofugado... ...por un sistema tradicional, convencional... ...y este es nuestro sistema. Y ya vamos a lo que son aplicaciones ya reales en campo. Una nueva tecnología para la pulitura... ...que es el plasma atmosférico. Y en el espacio contiguo... ...dos vehículos captan nuestra atención. Este coche es el primer utilitario... ...que se fabricó en España. Fue el acceso de la movilidad para todos... ...es el símbolo de una sociedad. Esa declaración de bien de interés cultural... ...está concedida a este modelo por eso... ...porque es el representante... Nosotros venimos de San Lorenzo del Escorial... ...trabajamos para el patrimonio. Lo que procuramos es la tradición... ...de los oficios artesanos. Somos ahora mismo el centro de referencia nacional... ...en formación y restauración no universitaria. El valor más importante de nuestra formación... ...es que los alumnos aprendan en obra real. Pero mantenemos un 50% de inserción... ...en un momento en el que no se está creando empleo. Hoy es sábado... ...y Margarita aprovecha que no hay colegio... ...para asistir con sus hijos. Es el programa Arpa en Familia. ¿Y para qué utilizan ir a un arco? Para pescar. Muy bien, lo utilizaban para pescar. Me lo he pasado muy bien en Arpa... ...me ha gustado mucho pasar aquí la tarde... ...y el taller que más me ha gustado ha sido el de las vidrieras. Bueno, pues la verdad es que pasar la tarde en la Bienal... ...con los chicos ha sido estupendo. Allá veis la cara de felicidad que tenían los niños... ...y la cantidad de cosas que han aprendido... ...que por otra parte es lo que se intenta... ...que se lo pasen bien... ...pero que al mismo tiempo aprendan. La Bienal Arpa... ...ha vuelto a convertir a Castilla y León... ...en capital internacional... ...del patrimonio y la restauración. El Congreso finaliza y expone sus conclusiones. El sector certifica que la innovación no es una opción. Hoy todos estamos de acuerdo... ...que la innovación es una necesidad. Clausurado el Congreso... ...llega el momento de reconocer a personas e instituciones... ...su labor en pro del patrimonio. Son los premios Arpa. Arpa Innovación 2012 a FRIENCAL. De intervención en el patrimonio nacional o internacional... ...al Ayuntamiento de Hortuella... ...y al arquitecto Montgaritano. De intervención en el patrimonio cultural de Castilla y León... ...al Museo Nacional de Escultura... ...por su proyecto Casa del Sol. A 2012 de gestión de bienes del patrimonio cultural... ...al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Quiso ser escultor... ...pero se matriculó en arquitectura... ...para no contrariar a su padre. Y hasta ahí apareció un tal... ...fotos de un tal Gaudí. Por su trayectoria vital y profesional... ...ejemplificando el diálogo entre arquitectura contemporánea... ...y valores patrimoniales... ...se concede el... ...Premio Honorífico Arpa 2012... ...al arquitecto portugués... ...Álvaro Siza Vieira. La existencia en la ciudad de antigua y de moderno... ...es un tema muy oportuno... ...y escucharla... ...y tener presentes las experiencias distintas. ¿Cuál es el trabajo de la restauración? ...y a la valorización del patrimonio. Realmente es una cosa muy interesante... ...y no hay tantas como esas en Europa, yo creo. ...y no hay tantas como esas en Europa... ...hemos notado nosotros que... ...aquí como en Francia... ...la gente... ...se hace suyo el patrimonio. Tenemos que convencer a la sociedad y a la administración... ...que el patrimonio, los museos... ...los grandes conjuntos histórico-artísticos... ...forman parte de una economía de futuro para nuestro país. Pero por otro lado también el incorporar nuevas técnicas... ...y difundir nuevas técnicas en relación a la conservación... ...y la restauración del patrimonio. En ese aspecto yo creo que es realmente una iniciativa muy positiva. La innovación es un recurso fundamental para poder superar esta crisis... ...y para poder pensar en un tiempo nuevo. Es convertir a ARPA en la referencia nacional e internacional... ...en materia de investigación y de innovación... ...en materia de patrimonio cultural. ...a la proporción para poder... ...y para poder pensar en un tiempo nuevo. ...y para poder pensar en un tiempo nuevo. ...y para poder pensar en un tiempo nuevo. Gracias por ver el video.